En Pachacuti parece que no logran solucionar al interno los temas que los divide, parece que tienen desorientación, dice la asambleísta Mireia Pazmiño. Bueno, es una pena tener que decir estas cosas de manera pública, estimado Hernán. Nosotros, quizá por respeto a la señora asambleísta Mireia Pazmiño, por ser una mujer, por muchas cosas, hemos tenido que callar todo el tiempo los actos de traición que vive, no solamente la bancada de Pachacuti, sino toda la militancia de Pachacuti, que no solamente somos 24, somos millones de compañeros. Vienen a decir que el problema de Pachacuti es porque, según ella, la dirigencia no orienta bien. ¿Qué quiere que haga la dirigencia? Que se ponga al servicio del coserismo. ¿Acaso para ella estar en una línea independiente del coserismo y del asismo? Para ella eso es un error. En el punto que estamos en estos días, que tiene que ver con el juicio político, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuestras organizaciones han dicho con toda claridad, el error no es solo de los unos. El error, de alguna medida, aunque son errores distintos, porque no es que hay un solo error de los siete vocales o consejeros. Los errores son distintos, pero los siete han cometido errores en distintos momentos. Y por lo tanto, el juicio político debe ser para los siete. Y no solamente escogiendo a quienes le conviene y a quienes no les conviene destituir, tal como quiere el correísmo. El correísmo anda buscando, anda escogiendo a estos, a la señora Sofía Almeida y otros dos, hay que salvarles. ¿Por qué? Porque se ordina de lucha Almeida, el asambleísta social cristiano, por eso quieren salvarla. Y si en cambio hay que destituir a los otros. Pachacuti ha dicho con claridad, no señores, vamos a renovar todo. Así que esa es la línea que hemos dado, nuestra lucha no es escogiendo a los unos o a los otros. Menos cuando estamos viendo que la estrategia del correísmo, aunque en el discurso ellos dicen, acaso que nosotros hemos nombrado, el pueblo nombró las urnas, claro que es así. Pero si es que ellos en serio quieren luchar contra las faltas de cumplimiento a la ley, vamos entonces impulsando el juicio, la censura y la destitución a los siete. Para que nombrados por el pueblo, sí, los suplentes, vengan los nuevos, los siete. Y esto es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque ellos saben que tener tres este rato salvados, como quieran conseguir a uno más, ya tendrán cuatro, ya tendrán la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, para luego nombrar al Contralor y otras autoridades de control. ¿Qué se está jugando? ¿Qué se está jugando dentro de los bloques legislativos? Porque lo que sí están es apresurados los del Consejo de Participación a nombrar las autoridades de control, y evidentemente ya vimos que en la Asamblea quienes retomaron el control. ¿Qué se está jugando ahí dentro? Rápidamente, por favor. Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Yo no conozco la agenda interna de ellos, yo también conozco lo que vemos a través de los medios de comunicación. Pero para nosotros, aquí lo que debe hacerse es eso, renovar todo, porque evidentemente todos han cometido faltas a la ley. No hay por qué hacer juicios políticos a la carta, dependiendo del gusto y el sabor de cada sector. Que se vayan todos, dice la gente. ¿Por qué están cuidando a los unos? ¿Y por qué Mireia Pazmillo tiene que estar cuidando a tres y diciendo que tiene 15 a cuatro? Que expliquen eso al país. ¿El bloque se desmorona? ¿Pachacuti? No, no de ninguna manera. No es la primera vez que tenemos... Pero hay ratos que no se hablan, ¿eh? Hay ratos que no se hablan. En la historia de Pachacuti siempre hemos tenido problemas de esa naturaleza, pero el Pachacuti siempre se ha venido fortaleciendo. Y hoy no será la excepción. Tenemos que poner en claro estas cosas que están pasando. Aquí el Pachacuti no está para ponerse al servicio ni del correísmo ni del asismo. Ya lo hemos dicho una y otra vez. ¿Y usted como coordinador? El correísmo y el asismo es lo mismo. Y si no miremos, por ejemplo, las políticas que impulsó el correísmo en materia de minería. ¿Qué ha hecho Lazo para corregir eso? Absolutamente nada. La corrupción del correísmo en materia petrolera. Se impulsaron esos contratos petroleros de prestación de servicios que le han dado un perjuicio económico enorme al Ecuador. Lo volvió a decir Capaya otra vez hace unos días, pero no es la primera vez que lo dijo. Ya nosotros lo dijimos desde hace mucho tiempo. Pero esos contratos petroleros de prestación de servicios firmados en el correísmo. Hoy el asismo sigue tapando. Es decir, la corrupción del correísmo sigue vigente en el asismo. El correísmo y el asismo es lo mismo. Eso lo hemos sostenido de una y otra vez con ejemplos claros. Aquí no estamos para hacerle juego ni al uno ni al otro en nuestro compromiso. No es ni con el que gobernó ayer, ni con el que está gobernando hoy día. Nuestro compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Y si a alguien no le gusta estar en esta línea, porque están medrando de esos puestitos por allá, allá ellos, el Pachacuti seguirá su propio camino. Eso no significa expulsarlos. Ya los organismos internos de disciplina tendrán que actuar. Nosotros no somos el tribunal de disciplina, somos el bloque que trabaja en materia de legislación, de fiscalización, de defensa de derechos. Y nos vamos a concentrar en eso. Gracias, Salvador, por atendernos esta llamada y contarnos lo que está pasando dentro de Pachacuti. Salvador Quispe, coordinador de la bancada de Pachacuti. Se nos regala medio minuto. Estamos esperando el informe de la ley que busca bajar las tasas de interés que está en manos de Mireia Pazmin. O le hace el juego a los banqueros o se pone al servicio del pueblo ecuatoriano. Esperamos pronto ese informe de un proyecto de ley que presentó Pachacuti y está en sus manos del día 2 de diciembre. Gracias. En la unidad de nuestro movimiento, pensando en el respeto a una mujer, sin embargo, la respuesta de la colega surreísta permanentemente ha sido la contradicción. Tiene que pensar qué estamos haciendo nosotros para hacer exactamente lo contrario. Y el Pachacuti no puede seguir en ese sentido tan solo quizá por el respeto a una señora asambleísta. Por esa razón, el día de hoy hemos tomado la decisión de separar definitivamente de la bancada de Pachacuti a la colega asambleísta Mireia Pazmin y pedimos que las instancias pertinentes de nuestra organización política nacional tomen las decisiones de acuerdo al régimen orgánico. Lo que ha agotado toda esta paciencia tiene que ver con la moción que acaba de presentar la señora asambleísta Pazmin en relación al juicio político, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión que hemos tomado con nuestro movimiento Pachacuti, con las bases, con las organizaciones, y obviamente la bancada, ha sido que ese juicio político tiene que ser a todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más no escogiendo a unos y salvando a otros con qué propósitos. Más aún, cuando sabemos que tratar de destituir solo a cuatro, salvando a tres, es un cálculo político del terrorismo, del partido social cristiano, quienes están buscando no corregir los errores. ¡Gracias! ¡Gracias!